Si un salmón se ve bien, su sabor será increíble. Es por ello que una buena apariencia de la piel es un aspecto fundamental. Son esos detalles los que convierten al salmón en una proteína deseada alrededor del mundo. Todo esto comienza en su lugar de origen, donde es importante asegurar su calidad antes de ser cosechados en el mar y también durante la transferencia. Presentamos Smart Care Assist Skin, con ingredientes biofuncionales y una nutrición balanceada. Gracias a la estimulación de la síntesis de mucus de la piel, podemos mejorar la integridad de esta importante barrera de protección del pez, debido a que el mucus protege la piel y participa en la reparación de heridas. Así cuidamos la piel y las escamas, mejorando su apariencia y su función como primera línea de defensa del pez contra los patógenos. Utiliza Assist Skin previo a transferencia desde agua dulce y dos meses previo a cosecha para asegurar un salmón saludable. Y finalmente, una sabrosa y nutritiva comida de familia.